Así mismo es Mota. Gracias por estar una vez más con nosotros. Saludos Araceli Calvajal y también a nuestra querida audiencia de TV Quiqueya que están pendientes a nuestros comentarios, a nuestras a nuestros análisis, a nuestras opiniones y también pues vamos a tratar asuntos que la comunidad dominicana realmente tiene una deuda con relación a él y Adam porque es el alcalde de los dominicanos de manera muy particular y cuando digo el alcalde de los dominicanos de manera muy particular me refiero que él en su campaña para lograr la alcaldía de nueva york él dijo que el primer lugar que iba a visitar era la república dominicana cumplió con un y lo cumplió no lo cumplió después también en su administración tiene dominicanos en de primer orden y en y lo ha hecho funcionario de primera categoría como el caso de Daniel Rodríguez y otros también se ha identificado mucho con los dominicanos. Ustedes saben que el que se identifica mucho tanto con los bodegueros o con el comercio donde nosotros tenemos una supremacía eso tiene que ver mucho porque estimula y también ayuda al al desarrollo al crecimiento de esos sectores organizados que ustedes se recuerdan cómo vivían los tacistas con el asunto de la policía vivían como dicen cuestionado vivían ahí presionado hoy en día no se ve tantas quejas él ha sido un consecuente amigo del pueblo dominicano porque le ha dado la importancia que merecemos como dominicanos y yo creo que ese apoyo no es un apoyo free como decimos no es un apoyo cualquiera es un apoyo de una comunidad que se siente comprometida que se siente solidaria con los mejores intereses que hasta ahora no ha demostrado el alcalde a través de su administración lamentamos muchísimo sí 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 digo que lamentamos muchísimo de que él esté ahora atravesando una situación muy difícil una situación a nivel de la justicia y que los dominicanos que tenemos que hacer y él ha dicho que no va a renunciar y por algo él dice que no va a renunciar se supone que si él no va a renunciar con tantos ataques con tanta renuncia a su alrededor de su entorno y él se mantiene firme entiendo que esa campaña que están haciendo los bodegueros como su realidad como una campaña de apoyo es muy útil porque dicen que los amigos se conoce en la en la cárcel se conocen en el hospital y se conocen en los momentos difíciles sobre todo mota sobre todo mota cuando no se ha demostrado que una culpabilidad dicen los bodegueros sobre todo que no se ha presentado esas pruebas que ellos necesitan para saber si él es culpable o no porque hay muchos dominicanos que si están apoyando a eriadán hay muchos dominicanos que dicen bueno estaremos con eriadán hasta el final pero hay otros que dicen hasta que no se demuestre que es culpable porque creen en su inocencia pero la justicia sigue investigando yo también considero que por ahí está bien mientras usted mientras usted no se dice mire eso fue lo que hiciste y esas son las pruebas usted es inocente y eso es lo que dicen los bodegueros y otros dominicanos comerciantes usted lo ha dicho eriadán ha apoyado mucho a la comunidad dominicana y la sigue apoyando pero también hay que entender que si algo bueno se desata un desenlace y resulta ser culpable muchos dominicanos van a van a tomar su decisión también pero hasta ahora y hasta que no se demuestre lo contrario solamente son cargos pero hay que ver las pruebas claro es decir los dominicanos que están apoyando porque hasta ahora no ha habido realmente una acusación donde los para ventilar en los tribunales y que desde ahí salga su inocencia todo todo acusado tiene el traje de la inocencia porque inclusive hay dominicanos que no están apoyando como es el caso de del presidente del condado de brooklyn antonio reynoso sí entre otros también con del consejo de la ciudad ahí está este feliz y otro yo soy yo soy feliz y y otros dominicanos que forman parte de ese consejo de ciudadano y que no están apoyando y pero ya eso pero yo digo porque no se puede dejar porque no se puede dejar politizar un tema a ese nivel a pesar de que tiene mucho de político araceli claro que sí porque pero claro que tiene mucho de político tiene todo de político recuerden que el alcalde de eriadán está pensando en reelegirse y viene y sale eso ahora pero no obstante a eso vamos a recordar andru cuamo cuando se quiso reelegir otro asunto salió el problema viene después de los dos años que comienza a querer buscar la reelección entonces desde ahí es que viene a los expedientes porque ahora se acusa al alcalde de que como él confrontó y a la administración de baile porque con la del asunto migratorios y que no tuvo el respaldo suficiente en cuanto a la solicitud que hizo de mayor presupuesto y que estaba contenta con tetatario con al gobierno desde la alcaldía entonces ahora se han soltado los demonios pero yo no voy a bandera mota yo no voy a bandera pero le digo así a ciencia cierta he notado que en nueva york a la hora de bloquear a un político que siga adelante siempre hay algo que se desata que es público y que empaña su carrera política y ya dije algunos o ya mencionamos algunos entre otros que han hablado mucho y después que cuando se retiran de la política nadie habla del tema entonces si es político no lamentablemente que eso esté sucediendo donde se ejerce la mayor democracia del mundo que eso esté ocurriendo es decir entre compañeros del mismo partido porque de donde vienen es según los rumores según lo que dice la prensa es que el ataque viene de manera interna del partido demócrata y que va ponerme yo hay la política compadre en países como como el nuestro república dominicana y los países latinoamericanos que eso ocurra no es que comprensible ni aceptable pero no es una sorpresa pero ay no, pero no si tan drástico ay Dios mío no, en este país ahora mismo se ha soltado la política de una manera bananera, de una manera tercermundista, donde se han perdido los parámetros de la democracia porque si usted lo está haciendo bien y usted tiene derecho a criticar usted tiene derecho a quejarse usted tiene derecho también a pedir ayuda yo no creo que por eso hay que necesariamente ponerle la guillotina política bloquearlo, encerrarlo de manera tal, con acusaciones que a lo mejor no se pueden demostrar en los tribunales entonces ahí se ve que solamente todo tenía un contenido, un interés y un, como usted dice, quítate tú para ponerme yo políticamente Mota, nos alcanzó el tiempo, gracias y vamos a continuar con el tema porque realmente esto va para largo porque Er y Adán dicen no renunciará y dicen, bueno hay pruebas que demostrar bueno, Mota gracias una vez más acuérdense, tú renuncias yo no renuncio yo renuncio, tú no renuncias cuida esa Mota aquí anto pulso es el difícil es el camino así veremos en el camino